¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto supiere y le fuere preguntado? Sí juro, señor presidente. Tome asiento, por favor. Abra es la Policía Federal. Yo estaba en camisón y no sé por qué le dije, bueno, permítame que me vaya a vestir. Abrimos la puerta y ahí estaban cuatro hombres, entraron tres de ellos al departamento, iban armados, uno con arma larga, dos con armas cortas, volvieron a pasar delante nuestro. Uno de ellos se dirigió al cuarto donde dormían los chicos y ahí mi marido le dijo, por favor no despierten a los chicos. Cuando le pidieron el documento, Pablito dijo que lo tenía en la campera en el living. Cuando yo oí eso, justamente la campera estaba al lado mío y rápidamente eché mano a ella porque pensé que todo se arreglaba porque el documento estaba ahí y todo estaba en orden. Después habló de un traslado y me dijo, creo que no era un camión grande porque no era un traslado grande, era un traslado chico. Bueno, esa es la última noticia que hemos tenido de Pablito.